Y ya estamos de vuelta a nuestro tercer bloque de Más Positivo, como les mencionamos. Antes de la pausa tenemos entrevista. ¿Por qué? Porque nos quedó gustando eso de bailar, de cantar, de tener aquí artistas. Y para eso tenemos a otra agrupación con más de 10 años de trayectoria. Quienes estuvieron por un tiempo en Steinbay, pero ahora volvieron con todo para seguir deleitando a los vecinos de la región y por supuesto del país. Estoy ahora con quienes, con los hijos del sur, específicamente con Jorge Vergara y Gonzalo Pérez. Aquí les voy a pasar a saludar. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido. Hola, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Aquí estamos, con un poquito de frío, pero bien. Un poquito de frío, bueno, escucha, le hubiese acomodado la estufa para el otro lado. Bueno, yo hice una mini introducción de, en el fondo, de las trayectorias que tienen. Voy a partir con usted, Jorge, en esta oportunidad para que hablemos un poco sobre los inicios de esta banda también, que está tomando mucha fuerza el día de hoy. Bueno, sí, la verdad que este grupo inició en el año 2000 como un hobby, nada más que eso. Ya. Ya en el transcurso de un año, digamos, nació el Longaví. Se logró llegar al Festival de Longaví Canta a través de un concurso de bandas. La banda que ganaba, digamos, el concurso, abría la primera noche del festival. Entonces nosotros logramos eso. Logramos, en el fondo, abrir el Festival Longaví Canta, que era como nuestro sueño, digamos. Y ese día, después que nos bajamos del escenario, fue como la pregunta, ¿qué hacemos ahora? Claro, entonces... Ah, quedaron ahí, claro. Sí, claro, ya habíamos logrado lo que nosotros en el fondo nos habíamos propuesto. Y ahí nosotros miramos hacia Santiago. Y pensando en, digamos, si la música se escuchaba ya o no se escuchaba. Claro, ahí nos fuimos a Santiago, digamos, en el fondo. Y, claro, nos encontramos con una realidad súper diferente, de que había muchos locales de cumbia ranchera. Y ahí empezó nuestro... Por ahí empezaron, como en Buen Chileno, a picar a buscar oportunidades. Claro, claro. Ahí, después, dentro de eso, porque yo siempre tuve el apoyo de Guillermo Gallego, de los Cuadreras del Sur. Y él, en el fondo, me apadrinó, me buscó un sello. E hicimos nuestra primera producción, que se llamaba Tarde Temprano. Ya. Claro, que es una canción de Camilo VI, Tarde Temprano, algún fin se cumple esa. ¿Ustedes la adaptaron obviamente para poder presentarla? Claro. Oye, qué buena en ese sentido. Bueno, Gonzalo, ahora voy con usted, que es un polluelo en ese sentido. Lleva poquito tiempo. Poquito tiempo, un par de meses. Hablemos, entonces voy a hacer preguntas más personales en ese sentido. No se confunda señor y señora en su casa. No, pero ¿qué significó para ti? Porque tú venías de otra grupación, nosotros nos conocimos incluso. Nos conocimos. Porque tú estabas en otra agrupación también. Exactamente. Hablemos un poquito cómo fue el cambio también y enfrentarte a este nuevo desafío en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que yo con Jorge nos conocemos de hace hartos años atrás. Entonces Jorge me había explicado que él tenía, que él tuvo su proyecto, que en algún tiempo yo igual lo escuchaba el proyecto de él, pero nunca pensé en incorporarme a él. Ya. Hasta que conocí a Jorge, obviamente, por el mismo tema de la música. Y él me dijo en una ocasión, ¿sabe Gonzalo? A mí me gustaría volver a formar los hijos del sur. Entonces yo le dije, mira, en este momento yo estoy en un proyecto y esperemos que las cosas se vayan dando, le dije yo, porque yo cuando estoy en un proyecto, digamos, me gusta cumplir, obviamente, con lo que se me exige. Porque entonces no estaban mis planes retirarme. Claro. Entonces, hasta que se dio la oportunidad, me retiré y llamé a Jorge. Le dije, Jorge, estoy disponible, no sé si está en pie todavía tu propuesta. No. Me dijo no y me colgó. Me cortó, me cortó, me cortó. No. De vuelta, dijo. Claro. Lo volví a llamar y le dije, no, pero de verdad, armémoslo. Lo siento que es que para aliviarle los nervios a los chiquillos, por eso no va. O sea, no estamos mucho los nervios. No, para nada. No, estamos bien. Claro. Entonces, no, Jorge me dijo, sí, me dijo, pongámosle. Entonces, trabajemos el proyecto y empezamos a reclutar personal, digamos, para formar nuevamente lo que son los hijos del sur. Claro. Y ahí también otro compañero tuyo los apañó. No, apañó, sí. Carlitos Roja. Sí. No, perdón, Farías, Farías. Carlitos Farías. Ya. A que le mandamos un saludo. No, estoy así. Se me confunden los apellidos. No, suele pasar que generalmente son como varios en la agrupación. Entonces, lógico. Carlitos Farías, sí, le mandamos un saludito, nos está viendo, me mandó un mensaje. Eso, le mandamos saludos entonces. Sí. Jorge, vuelvo contigo en esta oportunidad. Porque ya hablamos un poco de cómo se formó, pero hablemos un poco de este periodo que estuvo en stand-by. ¿Cuánto tiempo estuvo en stand-by también? ¿Y qué gatilló también la decisión como de volver a levantar este proyecto? A ver, la verdad que nosotros estuvimos, digamos, desde el año 2000 hasta el 2015 trabajando, digamos, con los hijos del sur. Ya llegó un momento en que los trabajos se despegaron, se puede decir, y empezamos a viajar por todos lados. Pero yo ya venía cansado. Digamos, los últimos años ya venía cansado. En el fondo era, no me sentía bien saliendo a... Y qué es lo que pasó, que ahí yo un día decidí en el fondo parar, sin avisarle a nadie, o sea, digamos, como bien dictador así, porque así me catalogaban, porque yo soy demasiado perfeccionista para trabajar. Entonces terminamos un evento en Malloco, y yo esa noche le digo, chiquillos, hasta aquí nomás. Entonces todos me quedaron mirando. ¿La misma cara que pusieron? Sí, claro, hasta aquí nomás. Como de pescado, sí. Claro, nos bajamos del cenario, yo le dije, hasta aquí más yo... La marca es mía, es marca registrada. Así que ahí en el fondo hicieron usar mi marca, me la pidieron prestar para yo seguir, yo le dije que no, no era... ¿No había chance? No, que hicieran su nueva marca, incluso yo siendo, digamos, entre comillas, un buen compañero, yo era dueño de todos los instrumentos, y le dejé todos los instrumentos, para que ellos armaran su grupo, no... Claro, ahí armaron uno que otro, pero no... Siempre faltó como la cabeza, la que quedaba. Y después acá yo me vine a Linares, digamos, y claro, salía con uno que otro amigo, íbamos a parchar, a sacarle trabajo, pero todavía estaba como cansado. Entonces un día dije yo, ya, voy a tratar de armar a los hijos del sur de nuevo, pero no conocía a mucha gente de Linares porque mi vida la había pasado en Santiago. Y claro, como que fracasaba, fracasaba. Entonces un día conversamos con Gonzalo y... Y claro, como él dijo, cuando yo pueda, en el fondo, lo retomamos. Yo le dije, pero si lo vamos a retomar, yo quiero algo serio. Claro. Claro. Entonces ahí, este que es un día no muy largo, recibí su llamada de que esperamos. Cuando tú le dijiste no y le cortaste. Básicamente. Así que en el fondo eres el que hace, digamos, lo mismo como lo hacía en mi grupo allá, yo hasta en el fondo eres el que hace que decían el grupo, yo no... Ah, ya, perfecto. Entré como el representante del grupo. Él hace todo. Sí, con un cargo más alto. Claro, tiene un cargo más de responsabilidad en ese sentido también, pues. Harta responsabilidad. ¿Cómo ha sido también eso, pues, Gonzalo? Sí, la verdad, harta responsabilidad estar comunicándose con los productores para retomar, para volver a entrar con la marca, ojalá con la misma fuerza de que en sus años tenían, que fueran nombrados. Y en realidad a mí me ha sorprendido la entrada que hemos tenido con los productores. Porque igual hay productores que son conocidos que, digamos, no son como fans ni seguidores, pero sí que yo los llamo y está esa amistad de, hola, Gonzalo, oye, sí, vi tu proyecto, nos interesa, ¿qué fecha tienen disponible? Me piden temita, yo les envío temita de los hijos del sur y les ha gustado bastante lo que es, nos hemos repetido algunos escenarios ya, incluso vamos y ya nos agendan para otra fecha, nos preguntan por fecha disponible. Entonces eso igual es agradable. Entonces ahí como que baja un poco la tensión de que ya lo estamos haciendo bien. Claro, y en ese sentido yo creo que también tiene que ver con la experiencia que tú tienes, obviamente de venir de otro grupo, me imagino que eso también te ha ayudado en cierto punto a llevar a cabo esta labor. Claro, bastante, bastante me ha ayudado eso, porque igual yo, igual la música en sí llevo alrededor de 5 o 6 años más o menos. Entonces la mayoría de los grupos que he estado, he estado dentro de los cabecillas, como se podría decir, de la banda. Ya lo cachamos, el sindicalista se cae. No, no muero. No, está bien, está bien, en ese sentido. Jorge, vuelvo contigo en esta oportunidad también, porque mira, gracias por contarnos como no quería indagar el motivo, porque a veces no es como muy agradable hablar de esas cosas, de por qué se paralizó este proyecto, etc. Es muy normal que pasen estas cosas, porque el trabajo de ustedes es bien arduo en ese sentido, porque son presentaciones constantes, generalmente de noche, tienen que viajar mucho. La gente, claro, piensa que es fácil este trabajo en ese sentido, pero es harta, es harta pegar, tener un grupo, tener varias presentaciones y compromiso, me imagino. Eso al final es lo que pasa a la cuenta de la artista en ese aspecto. Eso fue lo que también te pasó a la cuenta a ti en ese sentido. Claro, claro. Es que en el fondo, como dice usted, es complicado. O sea, la gente de repente piensa que es fácil, de que uno va, llega y se instala y toca. Pero no es así, porque hay un trabajo para... Ensayo, coordinación... Diferentes caracteres, diferentes genios. Entonces es complicado de repente, digamos, llevar cinco personas que piensan diferente. Entonces es como que con todos hay que saberlo llevar para que esto funcione, porque si no, ya no nos sirve, no que traigamos otro. Entonces tampoco es la idea de que una persona llegue con ganas de trabajar y uno no, no me simpatiza, no, chao. No es la idea tampoco esa. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti retornar y ver que está dando frutos este proyecto también? ¿Cómo te sientes tú con estos hijos del Sur 2.0? Ya que tú viviste en la primera etapa, no quiero hacer una comparativa, pero quiero saber cómo te sientes tú ahora con este proyecto actual. Igual estoy tranquilo, soy muy observador, observo a Gonzalo. Entonces veo que las cosas se están haciendo bien, porque en el fondo el ambiente se está llevando tal cual como se llevaba con los hijos del Sur en un comienzo. Es como todo tranquilo, todo pasivo, todo vamos por el mismo lado. Entonces me gusta el sistema. Somos un equipo sano. Claro. Eso podría decir. Sano, sano. Sí. De verdad, a veces se ríen los productores cuando nos piden la ficha técnica de lo que nosotros necesitamos, aparte de lo que es el sonido, para servirnos. Nosotros le decimos no, es lo que sea su cariño, y agüita le pedimos en el escenario. Y me quedan menos, ¿agua? No, es que el agua es vital para usted. No, es algo obvio, no, es algo obvio, no, agua, no, agua, no. Sí, agua, sí, no pueden tomar otras cosas en los momentos, sobre todo cosas con gas, menos. Claro, menos. Oye, pero hablemos ahora también, ¿quiénes son los integrantes? Para ir conociéndolos también, nombrándolos, ¿quiénes son los integrantes y qué rol cumple cada uno dentro de la banda para que la gente también vaya, porque están ustedes dos, pero también para que conozcan, ustedes son más, pues. Entonces ahí, vamos ahí nombrándolos para también darle los créditos a sus compañeros, obviamente, de banda. Exacto, sí. Sí, pues. Mire, tenemos a Jorge, que lo conocemos acá, él es el vocalista. Eso. Tenemos a mí, un maletero. Tenemos a Carlitos Farías, que él es el animador, segunda voz. Ah, ya. El hermano, Nicolás Farías, que él es güiro, bailes, y nuestro tecladista, que es Oscar Maldonado. Que se incorporó a nuestra agrupación. Así que ellos son los cinco integrantes que tenemos. Eso. Muy, muy bien. Ahora quiero que hablemos... Una acotación. ¿Sí? Cuando yo tenía a los hijos del sur, digamos, 1.0, como le dice usted. Ah, sí. Yo tenía un tecladista de los Lobos del Sur. ¿Ya? Que se vino hacia nosotros. Ahora Oscar viene de los Lobos del Sur también. Ah, también. Estuvo captando por aquí y por allá. Sí. Seleccionando los mejores. Está bien, está bien. Ah, está bien. Bien, pues sí. Sí. Hablemos un poquito también, voy con usted, Jorge, en esta oportunidad a hablar un poco del panorama de la música ranchera en el Maule. ¿Cómo piensa usted que está el mercado, está la industria en ese sentido? Hay harto espacio porque sabemos que los músicos se tienen que ir haciendo espacio. ¿Cómo va usted el panorama, sobre todo en su género? A ver, yo, en esos años, en los 15 años que trabajé en Santiago, yo jamás nunca trabajé en la séptima región. Perfecto. Ya, trabajaba desde Chillán, San Carlos, hacia el sur y desde Curicó hacia el norte. Usted me dirá, ¿por qué? No quiero dejar mal a los productores ni nada por el estilo, pero... No, si de aquí no va a salir, dígalo, no más tranquilo. Pero la verdad es que aquí en la zona es muy mal valorado el trabajo del grupo ranchero. Ya. Entonces, yo prácticamente por eso no entraba en esta zona, por eso a mí como que no me conocían acá. ¿Me entiendes? Claro, y ahora en el fondo estamos... Soy sincero, soy franco. No, disculpe, disculpe. Soy sincero, soy franco y bueno, ahora estamos en lo mismo. Lo mismo. Sí, por eso nosotros estamos buscando por salir hacia afuera también. Claro, eso, ¿considerán entonces también, Gonzalo, voy contigo, que es necesario mantener esta tradición, esta música también, pero buscando oportunidades en otros lados? Sí, de todos modos. A nosotros igual nos buscan harto también de afuera, porque como dice Jorge, nosotros a veces ofrecemos nuestro servicio acá en la zona, pero como que dicen, pero que ustedes son nuevos. Pero no es la trayectoria que nosotros tenemos para afuera. Claro. Entonces nosotros empezamos ya a mostrarle video, mostrarle nuestro trabajo de las zonas que hemos estado entrando fuerte ahora, que es San Carlos, Bulnes, de ahí para el sur y, como dice Jorge, para el norte. Que nos hablan incluso de Santiago cuando ellos supieron de que los hijos del sur en Santiago, los productores que estaban de vuelta, empezaron a hablar al tiro. Entonces, ¿cuándo van a hablar por acá? Entonces, queremos que eso también ocurra en la zona, que nosotros, no sé, los alrededores de por acá nos consideren como un grupo también exponente en la música ranchera y nos reconozcan como tal. Que era distinta a la experiencia anterior, porque ustedes tenían más participaciones locales, ¿me acuerdo? Tenían hartas de participación local con tu antigua agrupación. Sí, eran más locales que para afuera, pero ahora es al revés. Entonces, ¿y en ese sentido tú coincides con lo que dices al respecto y tú que lo viviste también, consideras que es así el tema? ¿Que se valora poco también? Sí. Sí. Perfecto, sí, porque obviamente… ¿Para qué vamos a decir que no haces? Sí, por lo que se ve… Sí, aquí hay que ponerlos en aprietos nomás, con conocimiento de causa. Menos pedazos vamos a tener aquí. Sí, pues. Oye, ¿qué se viene también para los hijos del sur? ¿Cuáles son los proyectos? Porque sabemos que retomaron ahora… Los 2.0. Retomaron ahora… ¿Qué te proyectas tú ahora con la agrupación? Yo con la agrupación, la verdad, a ver, en la primera, digamos, fase de los hijos del sur, yo me proyectaba hacia el futuro. Ahora no, ahora voy viviendo el… Ahora quieres vivir el día a día. El día a día. Claro, no. No exigirme tanto. Perfecto. Yo no estoy en edad tampoco de eso. Claro. Entonces, claro, no, pero estoy viviendo, disfrutando el momento. A eso volví a disfrutar. Eso es lo más importante, que disfruten, básicamente. Claro, porque la primera etapa se puede decir que no la disfruté. ¿Por qué no la disfruté? Porque yo hacía todo. Entonces, no disfruté. Claro. Por eso ahora querés disfrutar y me decía Gonzalo. Tuve todo. Gonzalo, tuve todo. Ahora, claro, a ti te vas a tocar hacer eso. Ahora me va a tocar. Oye, nosotros vamos a terminar la entrevista con un videoclip que es Me sobrabas tú. Gonzalo, hablemos un poco sobre la experiencia de la grabación de este video también antes de presentarlo. Sí, no, linda experiencia. Como le decía con mis colegas, igual tenemos una… Una buena convivencia. Entonces, toda idea es válida para el grupo. Entonces, antes de hacer esta maqueta, digamos, del video, hubieron hartos chascarros, pero todo es la buena onda. Pero al final resultó un buen material. Eso. Sí. Oye. Y ahora estamos trabajando en lo nuevo también. Lo nuevo que se viene. Se vienen cositas. Se vienen cositas, como se dice. Lo ideal es, antes del 18, ya empezar a subir material nuevo, tanto audio como visual también. Perfecto. Oye, si alguien los quiere contactar para algún evento, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos número, contacto, también las redes sociales, Los Hijos del Sur, por todas las plataformas. ¿En Instagram, Facebook también? Instagram, Facebook, TikTok. ¿Spotify para escuchar también el canal? Sí, también Spotify. Están todas las producciones de Los Hijos del Sur en Spotify. Listo. Los Hijos del Sur, entonces, ahí van a poder… ¿Algún número? ¿Quieren publicar algún número? Sí. 9, 32. 9, 32. 34. 34. 47, 23. 47, 23. Ahí se contacta directamente conmigo. Con el chalo, ahí, como dice. También, lo último, tenemos agenda también abierta en septiembre, agosto. Tenemos agendado también en agosto. Nuevamente nos vamos para la zona más centro-sur, para Ulnes. Tenemos para el 18 ya agendado también, alrededor de San Carlos. No voy a decir dónde, para que la gente nos busque ahí en las redes sociales y esté enterada. Así que también acá en Linares nos dieron la oportunidad de estar para el 18. Así que también vamos a estar en los alrededores de Linares para que la gente nos busquese. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es igual que hay que darle la oportunidad ahí. Sí, de poquito vamos entrando. Eso, tienen que ir entrando de a poquito. Listo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto conocerlo también y conocer su historia. Espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto también conocerlo. Bueno, Gonzalo, nosotros nos conocíamos también, pero mucho gusto entrevistarte también. Sí, muchas gracias por el espacio. Se agradece. Chiquillo, bueno, los invito a ustedes mismos a presentar su videoclip para que la gente los vea, pues. Te doy la oportunidad. Ya sabes que lo voy a presentar yo. No, la verdad que ese videoclip, digamos cuando estábamos con los hijos del sur, era muy complicado hacer un videoclip ahora, ¿no? Está mal alcance de todo. Y ese videoclip tiene cada detalle, es como preciso, se han buscado todo, incluso hasta los temas. Bueno, que me sobraba tú y se te olvidó un tema que nosotros grabamos en el año 2011, que ahora también algunos grupos lo están grabando, pero ya estaba grabado con nosotros. Así que por eso hicimos esos dos temitos. Listo, vamos entonces con el videoclip. Me sobraba tú a la vuelta de los comerciales también se reintegra Mati Cruzat. Vamos y volvemos. Listo, que creíste que nos volveríamos, mi amor. Ya estamos de vuelta, chiquitita. Para hacerse hablar y usar, simplemente, los hijos del sur, del sur. Debo decirte que no me da gusto verte, y no me salgas con que todavía me quieres, que no superas, que te hago falta, si yo esperaba no volver a ver tu cara. Y me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo, si ya olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por verte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darse el gusto como un tonto me humillaba, y tú de cerca con que algo me faltaba. Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas, a mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú. Y eso es para que no se te olvide, que me quisiste, chiquitita. Y sube la manito, y sube la manito, y sube, y sube. ¡Eso! Según tu boca me faltaba más por verte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darte el gusto con un tonto me humillaba Y tu de cerca con que algo me faltaba Mas descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mi nada me faltaba Mas bien me sobrabas tu Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mi Enamorada y ahora ya no estás ¿Por qué se te olvidaron los besos mi amor? ¿Por qué se te olvidaron las caricias? Cuando en la cama te hacía completamente mía ¡Chiquitita! Simplemente los hijos del sur Como dice, como su mar Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de y día ¡Esto!